Israel Montano, secretario general de Andes, se presentó al Instituto de Bienestar Magisterial para solicitar los nuevos centros asistenciales en los cuales podrían atenderse a 15.000 miembros del magisterio. De acuerdo al dirigente, se trata de pacientes con enfermedades crónicas. Pidiendo tres hospitales, uno en San Salvador, uno en Santa Ana, uno en San Miguel. Pero consideramos que la institución debe dar pasos concretos para iniciar por lo menos con la construcción del primer hospital. Aseguran que el Estado tiene condiciones para la creación de los hospitales. Porque así como también se ha observado que hay condiciones para otros temas que también son estratégicos, entonces la salud del magisterio es estratégica porque el responsable de generar el conocimiento, la cultura, la educación de un país somos el magisterio nacional. En otros temas, el titular de Andes dijo desconocer que existan centros educativos públicos cerrados por COVID-19. ¿Conoce algún instituto o centro escolar que esté infectado? No, por el momento nosotros no tenemos, han habido algunos esporádicamente y que eso es normal, pero no tenemos información concreta. Al tenerla nosotros la haríamos saber de inmediato a la señora ministra. Montano también aseguró que confían en las decisiones del Ministerio de Salud. Para Teleprensa Canal 33, Romel Hernández.